Buenos días, señores y señores, y bienvenidos a un nuevo Kill de Malenia, esta vez con un mago de guerra. El Kill fue hecho a nivel 131, con 40 de vigor, 40 de mente, 25 de aguante, 14 fuerza, destreza 18, pero tenía un talismán hasta 23, el talismán de más 5 destreza, inteligencia 60, fe y arcanos 7 y 9 respectivamente. Los otros talismanes, aparte del de destreza que usé, fueron el que te reduce 20% el daño físico, que se coge aquí donde el árbol de Malenia, el de tortuga, que te da un 20% más de recuperación de estamina, y luego de los dos que te aumentan el daño mágico, el que más te aumenta el daño mágico. Y como armas usé en la izquierda la velo lunar, todos la conocéis porque es la típica katana de mago, muy buena, y una uchigatana mágica, imbuida en mágico, con la ceniza de guerra Paso de Sabueso. Y por mí nada más, solo deciros que Malenia solo me dio tres golpecitos en todo el Kill. Disfruten del Kill, se lo comento. Vamos con él. Bien, comienza el Kill. Os recuerdo que llevo uchigatana en la derecha con Paso de Sabueso y en la izquierda la velo lunar. También os diré que si queréis una guía mía detallada de cómo hacer con cada ataque de Malenia, tengo una guía definitiva que os la pondré en la caja de comentarios. Esto es fin de combo, así que adelante. Y le damos. Ahí le podríamos haber dado porque va a la izquierda, también fin de combo cuando cruza por delante. Ya os lo explico en la guía. Aquí le damos, solo le pego en cada fin de combo, como por ejemplo aquí. Y nunca cuando se va a la derecha, porque es cuando te pega. Aquí me va a pegar porque la esquivé para un lado que no suelo esquivar ese ataque. Cuando ella recibe mucho daño, suele irse, como ha hecho ahora. Ese fue el primer toque que me dio. Ya no me vuelve a tocar en toda la primera fase. Siempre fin de combo. No le he podido coger el ripost. Se levanta enseguida. Y a veces en este juego a los bosses no les coges bien el ripost. Es curioso. Les fallas el ripost. Y no puede coger el ripost. No pasa nada. Aquí pasamos bien. Eso no es... Ahora es fin de combo. Ya os digo que con cada ataque os explico cuando es fin de combo, que es cuando atacáis. Nunca cuando no es fin de combo. Jamás. Porque te pega. ¿Y por qué fin de combo? Ya lo explico en la guía. Es porque el fin de combo significa que ella no tiene superarmadura, no tiene estabilidad. Y cuando le peguéis la podéis aturdir como ahora y sabéis que no os va a responder. Eso sí, cuando va a la derecha, nunca. Porque ahí sí que tiene superarmadura. Esto es fin de combo. Y aquí la pasamos a segunda fase. Le metí tal cera que no me hizo el ataque triple en primera fase. Me lo va a hacer en segunda. Pasamos por debajo la flor. Y la explosión siempre lo hago. Luego ya me recoloco. Tampoco podía tirarle nada a distancia aquí por el build que llevo. De mago de guerra. Con las dos katanas mágicas. Ahí me da. Primera vez que me da en la segunda parte. Me volverá a dar otra. Y aquí viene con el ataque doble. Que es fácil de esquivar y luego de darle. Y aquí me he hecho el flurry attack. Única vez que me lo va a hacer en todo el kill. Lo paso con paso de esa hueso. Bueno, tú lo has intentado, Malenia. Si oís mi voz de fondo es porque fue hecho en directo esto. He bajado lo suficiente para que no moleste el sonido. Pero se oye algo de fondo. Aquí cuidado cuando no acaban los combos como en la primera. Sino que añade un saltito con una explosión abajo luego. Entonces, cuidadito cuando golpeáis porque puede que os cace. Sobre todo si la arma es muy lenta de recuperar, no os da tiempo luego. Si le pegáis cuando creéis que ha acabado el combo y luego tira para arriba, no le dais. No os recuperáis y os cae y os golpea con la explosión de putrefacción. Ahí viene, la esquivo, va a volver a venir, se tiraba a la izquierda y acaba combo. Aquí va a venir otra vez. Como estoy lejos, en lugar de atravesarla la esquivo. Fin de combo. Fin de combo otra vez. Me intenta dar esa patada si abusáis más de una vez de golpear, siempre os hace ese counter. Ahí ya veis que la flor la esquivo yendo a un lado y luego al otro. Y para mejor esquivar, quitar el objetivo. Y la patada inbloqueable, vamos, ni tocar. Aquí viene, tengo bastante espacio para correr, solo esquivo el final. Ese sobre todo, el número 6 y el 7 que se queda más corto, así que le ataco. Uf, y aquí fue el peor momento porque hubiera sido... Me hubiera matado de una si no llego a esquivar eso. Lo vi en el último instante. Ese ataque, que es este mismo. Este mismo, pero me lo ha chocado en un ángulo que no lo he visto. Y ha sido horrible. Pero bueno, ya está. Aquí me vuelvo a hacer la flor, ya veis, voy a izquierda. Y de pronto me voy a la derecha. Ya está. Tiene un tracking no muy, muy bueno. Así que yo creo que es así como mejor se puede pasar. Bueno, es como lo paso yo, no sé. Al final uno a lo que os acostumbra. Ahí fin de combo, así que le doy y le meto justo... Y ahí es donde me da el tercer golpe, justo al final. Y esos son todos los golpes que me ha dado. Aquí fin de combo y la remato. Y ya está. Ha sido un muy bonito kill. Bonito kill. Si me veis desnudos por ir en ligero, porque se rueda más lejos, es más cómodo para evitar ciertos golpes de malemia, que es muy rápida. Porque hay que estar todo el rato en una distancia entre que te da y no te da. Para poder luego contraatacar. Entonces, si estás muy lejos, no contraatacas lo suficientemente bien. Si estás muy cerca, te golpea. Así que lo que hice fue... Lo que hace es estar siempre ahí en el borde. Y con la musiquita, yo ya me despido. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.